Diego, querido, acá tenés... Diego, que hoy es más difícil. Están todos los medios locales por tu llegada. Así que estamos hablando que prácticamente 10 medios locales que están acá para escucharte. Así que agradecerte la presencia. Acá a Recife, sé tu casa. Gracias, querido. Gracias al querido Intendente de Recife, a Javier, por recibirnos. A todo el equipo está también el Intendente Pergamino, que nos acompaña. Javier, que está por allá, también Javier Martínez. Agradecerles a todos. Para nosotros, estar con Intendentes que marcan un camino, una gestión, con estar cerca de los vecinos, recorrer, estar al lado de los bonaerenses, es lo que tenemos que hacer, y sobre todo en las áreas productivas y núcleos de la provincia, que son las que generan la productividad, el desarrollo, la producción, la exportación de nuestro país y de nuestra provincia. Para mí es muy lindo recibirlos, en términos del afecto, que me reciba el Intendente con todos ustedes. Y hoy seguimos caminando, recorriendo, charlando, armando el espacio de Juntos por el Cambio para tratar de construir una alternativa seria de cambio para la provincia de Buenos Aires. Que una vez por todas hay que poner de pie esta provincia que representa el 40% de la población, el 39% del PDI, el 38% de las exportaciones, el 50% de la industria argentina, el 60% de la automotriz, el 70% de la producción alimenticia, un tercio de la superficie sembrada, el 40% de la cabeza ganada de nuestro país, los principales puertos exportadores de la Argentina. Así que aquí está un enorme potencial para ponerlo arriba y sacarlo, y eso es lo que tenemos que hacer. Y con Intendentes de la calidad, ya lo veo Javier, y de la calidad de Javier es como tenemos que construir el camino. De la unidad, haciendo algo de lo que hicimos el año pasado, que yo siento que fue algo muy positivo, el año pasado con Facundo competimos en una primaria, en una paso sana, positiva, que nos permitió ganarle al Quemerismo contundentemente una elección. Por primera vez, aquí en el mismo nido. Y eso habla de cómo crecimos, de cómo ampliamos y cómo sostuvimos nuestra base electoral, que es lo más importante. Bueno, se vienen unas elecciones muy importantes. ¿Crees que se va a dar de vuelta una paso constructiva, teniendo en cuenta que el rol de gobernador, el rol de presidente, son mucho más importantes que una legislativa? Bueno, siempre en los momentos de las elecciones ejecutivas, se definen las gestiones, se define quién tiene un programa, un plan que nos permita salir adelante. Y yo creo que sí, que se va a dar. ¿Sabés por qué? El actual gobernador ha ahondado todos los problemas en la provincia de Buenos Aires. Ha dejado a los chicos sin escuela dos años. Y cuando a los chicos les tocó volver, lo que hicieron era gastarse 3.000 millones de pesos en viajes egresados, en vez de ponerle estufas y las necesidades que necesitan en términos de contenido, de progreso y desarrollo para los jóvenes. Para el futuro de ellos. Hay generaciones que no pueden esperar dos años, como acá, en la provincia de Buenos Aires tuvieron dos años sin clases. Porque en los términos de seguridad cada vez estamos peor. Cada vez estamos peor. No ha enfrentado la delincuencia, no ha abordado los temas estructurales. Todo lo contrario, siguen teniendo celulares los delincuentes en las cárceles. Y cuando llegó el momento, lejos, de cuidar a los vecinos y a los ciudadanos, liberaron a los delincuentes por COVID. Mientras que cerraban a los comerciantes, a los productores, a los trabajadores, a los ciudadanos. Entonces, me parece que los problemas del trabajo no han mejorado los problemas del trabajo. En Argentina sigue habiendo 6 millones de trabajadores formales en el sector privado. 3 millones monotributistas, 3 millones sector público. En una Argentina de 30 millones de argentinos que necesitan trabajo. Así no salimos. La informalidad abunda, la infraestructura no está, los problemas de pobreza, de cloaca o apotable, los problemas estructurales que tienen la pobreza, siguen estando. Entonces, yo creo que tenemos una alta posibilidad de ser una alternativa. Para eso hay que prepararse, para eso hay que tener claramente un programa consolidado en nuestra fuerza política, donde los partidos centrales, el radicalismo, el PRO, la coalición cívica, el peronismo republicano, tienen que estar con un trabajo que llevan adelante las fundaciones y definir cuál es nuestro plan y sostenerlo ante la sociedad, ante las elecciones. Santillín, en ese armado en que usted hace referencia, ¿qué futuro tiene la Argentina o la provincia de Buenos Aires? Todo, sin la provincia de Buenos Aires no hay Argentina, es el 40% de la población, y te dije, 39% del PBI, 38% de las exportaciones, todo lo que representa la provincia de Buenos Aires es clave para sacar adelante a la Argentina, poner de pie a la provincia de Buenos Aires. Y déjenme decirles algo. Hay muchas provincias que lo lograron. Mendoza, tiene un programa, tiene un plan, tiene un desarrollo, va hacia adelante. Jujuy, cambió su matriz productiva, era una provincia tabacalera, empleado público, es una provincia de litio, tercera reserva de litio del mundo, fotovoltaica, generación de energía fotovoltaica, va a cambiar la matriz productiva. Corrientes, encaminada. Para hablar de otro partido político, Córdoba. Es una provincia que nosotros vamos a disputar, por supuesto, pero es una provincia que tiene una matriz productiva que desarrolla. Y la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué no se puede? No nos podemos resignar a que la provincia de Buenos Aires no puede salir adelante. Yo sí que sí, yo estoy convencido que se puede. ¿Sabes por qué se puede? Además de por lo que te dije antes, por otra cosa muy importante, hay cuatro elementos importantes en el mundo necesarios. Alimentos. Argentina puede proveer alimentos a 500 millones de habitantes del mundo. Energía. El mundo necesita energía. ¿Cómo necesita alimentos? Energía. Argentina es la segunda reserva de gas del mundo. Hay que terminar el caño, saliqueló, que conecte con TGS a Bahía Blanca. Hay que hacer una planta de liquefacción para poder sacar el gas. Y hay que mandar por TGN hacia el norte, al área productiva de Ruta 9 hacia el Paraná, donde está la metalmecánica, la automotriz, la industria pesada en la provincia de Buenos Aires. Tercer tema, industria de conocimiento. Industria de conocimiento. La Argentina exporta muchas divisas en conocimiento, en servicios que le da el resto del mundo, competitivamente está. Y el cuarto elemento en el mundo necesario, la minería. Si Argentina produce eso, la provincia de Buenos Aires es el lugar de salida de todo esto. Es el lugar de producción, en muchos casos, de generación o de salida de esos recursos. Fíjate, en la provincia de Buenos Aires, el 60% del petróleo se destila o se prepara en las destilerías en la provincia de Buenos Aires, en el norte también, de Ruta 9. Ahí está la clave. Entonces, la provincia de Buenos Aires tiene todo para ponerse de pie. ¿Qué pasa? Yo creo que lo que pasa es que hay una visión ideologizada y anacrónica. Entonces, con una visión de 100 años atrás e ideologizada. Con ideología no salimos para antes de eso. En la Argentina, por toda. Y en la provincia de Buenos Aires los chicos tienen que estar en las escuelas aprendiendo, los papás y las mamás trabajando y los delincuentes presos. A partir de la decisión política, tener una estrategia y un plan contundente. El 82% de los delitos en la provincia de Buenos Aires sucede en 25 municipios, 9.000 kilómetros cuadrados. Usted me dice que no se puede abordar, yo no digo que sea fácil, yo digo que hay que abordarlo. Como lo abordó Horacio Rodríguez Larreta. Agarró una ciudad y agarró un plan de seguridad que demandaban todos los ciudadanos con 7,7 homicidios cada 100.000 habitantes. Los tiene en 3,3 cada 100.000 habitantes. 82% menos de motochorro. 92% menos de secuestro virtual. 60% menos de robo. 62% menos de hurto. Cifras oficiales. Es un plan estratégico, los policías en la calle, enfrentando el listo, tecnología, cámaras. ¿Qué hacen? No hay una decisión. Si la decisión es liberar a los delincuentes por COVID, si la decisión es mantenerle el celular a los delincuentes, entonces ya, que delinquen desde la cárcel. Así no es salida. Y nosotros tenemos muchos candidatos. Y todos tienen derecho. Siempre y cuando lo hagamos con racionalidad, con sentido común, tratando de crecer por la positiva. Vuelvo a repetir algo que dije. Como hicimos el año pasado, la primera con Facundo. Fue una primera potente, sana, seria. Y los dos sumamos. Mirá, hoy está el intendente cabecera nuestro del PRO, Javier Martínez, un intendente importante acá, de Don Alcife. Y nosotros tenemos que construir este camino. Después, obviamente, muchos que quieren ser, y está bien. Lo que no puede ser es con el codito, la tapadita, o la ventajita. Esas cosas, a mí y yo, no me habrán escuchado nunca criticar a un competidor mío, o a uno que compita conmigo, o con otros. Yo creo que cada uno tiene su virtud, cada uno tiene su capacidad, y el que mejor esté es el que tiene que ir. ¿Y en este acuerdo entra Millet y Bert? ¿En este acuerdo? ¿En este acuerdo que están haciendo estos diálogos? ¿Pueden entrar Millet y Bert? Mirá, tienen que entrar todos aquellos que comulgan nuestros valores. Y la segunda cosa que quiero decir, es con un acuerdo de los cuatro sectores que nuclean principalmente nuestro espacio. No puede uno decir que sí y el otro que no. Nosotros tenemos una coalición, que tiene que ser una coalición de gobierno. Para mí hay que potenciar esa coalición que lanzamos en el 2015, que hay que construirla para tanto el gobierno de la provincia como el gobierno nacional. Que tengan una coalición de gobierno con intendentes que puedan ser ministros, que tienen la capacidad, pues están en el frente de batalla, en el frente de diálogo con los ciudadanos. Y bueno, en conjunto tenemos que tomar una decisión. Yo no soy excluyente, yo soy una persona que me gusta incluir, por supuesto dentro de nuestros valores y dentro de un acuerdo ámbrico.